Me llamo Jérôme Chapeleau y soy empresario en el Departement Intré-et-Loire, en la región central. Pertenezco a una cooperativa de maquinaria con cinco propietarios que explota 550 hectáreas. Tenemos una lección 770 TerraTrack con un mecanismo de corte barrio de 9 metros. Nuestra máquina tiene un picador Special Cut y un distribuidor radial. La tolva tiene 12.500 litros de capacidad. La velocidad de descarga es de 130 litros por segundo. El motivo por el que nos hemos decidido a favor del sistema TerraTrack en Lexion 770 es porque en nuestra región tenemos suelos hidromorfos y quebradizos. Primero se trataba de poder utilizar una máquina grande y pesada con gran rendimiento en estos suelos y evitar al mismo tiempo una compactación de los mismos. En lo respectivo al caudal logramos un máximo de 55 toneladas por hora. Un buen valor. Nuestras expectativas se han cumplido plenamente. El consumo de combustible del nuevo sistema SCR se encuentra entre 4 y 5 litros por hectárea por debajo del valor de nuestra anterior máquina. En Lexion 770 tenemos una cabina muy confortable y la marcha de la máquina es muy tranquila y estable. El nuevo Cebis se maneja fácilmente, pudiendo reajustar siempre los ajustes durante la cosecha. En nuestra lección 770 TerraTrack me gustaría destacar tres puntos. Estos son rentabilidad con adaptabilidad, es decir, versatilidad para el trabajo diario, confort y por último estabilidad con el sistema TerraTrack.